San Conrado Confalonieri nació en Piacenza en 1290. Estaba cazado y su profesión era la de soldado de aventura. En cierta ocasión quemó en una cacería un bosque, con tal de hacer salir liebres y faizanes. Para aplacar la ira de los colonos que dieron destruidas sus cosechas y sus casas por el voraz incendio, el gobernador de Piacenza, Galeazzo Visconti, hizo condenar a muerte al primero que cayó en sus manos, y cuya única culpa era la de haberse encontrado en el monte durante el incendio. Era fundamentalmente un hombre de bien y por eso no dudó en entregarse, cuando supo que un inocente iba a pagar con la vida su acto de ligereza. Después de haber confesado su culpa, manifestó que estaba dispuesto a pagar los daños, y así lo hizo, aunque quedó en extrema pobreza. En 1915 entró arrepentido y en paz a la Tercera Orden Franciscana de Calendasco, después de haberse separado de común acuerdo con su esposa Eufrosina, que, siguiendo el ejemplo del marido, entró al monasterio franciscano de Piacenza. Dentro del sallo franciscano palpitaba todavía el corazón del errante hombre de armas. Después de varios años de piadosa peregrinación de un santuario a otro, Fray Conrado fijó su residencia en un pueblito llamado Noto, más abajo de Siracusa, en un lugar apartado. Pero la fama de su santidad lo seguía como la sombra, y al ver que las demasiadas visitas le quitaban el tiempo para la oración, se retiró de allí y fue a vivir en una gruta apartada, que después la gente bautizó con el nombre de Gruta de San Conrado. Allí murió el 19 de febrero de 1351. La Orden Franciscana venera a San Conrado de Piacenza con Falonieri, ilustre miembro seglar de su familia, y celebra su memoria el 19 de febrero, desde que Urbano VIII, por decreto del 12 de septiembre de 1625, concedió a la Orden, celebrar Misa y oficio del Santo Eremita.